bueno qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de de forest hoy estamos en la versión 0.22 y bueno estuve leyendo los cambios me faltaron un par así que voy a prestar voy a leer ahora ya que gracias a un usuario que llama creo que index hace pero que se pronuncia así me dijo que cuando ahora gracias después de la 0.21 implementar aunque al abrir el inventario apretar escape el juego se pone en pausa todo se ve mejor se ve más nítido ahora que le estoy notando así que bueno vamos a poner pausa aunque yo estoy escuchando el fuego de fondo así que no me quiero confiar pero bueno y vamos a ver los cambios que hay en la 0.22 así de paso vemos más o menos por arriba bueno este parche de mejorar el combate de multijugador todas animaciones bueno esto más o menos como un resumen de todo pero yendo a las actualizaciones puntualmente tenemos cambios para el multijugador muchos se agregaron animaciones para el choque del avión cosa que no vamos a ver porque ya estamos bueno en un mapa tipo de piso una variación de piso para la cueva agregada los enemigos y los animales ahora tendrían que tener una mejor conducta entre comillas al esquivar el fuego de los jugadores se mejoraron las animaciones de los mutantes ahora hay más formas distintas de que se muera viste cuando les pega siempre caen de la misma forma ahora hay más animaciones un movimiento del jugador mejorado más fluido más dinámico o sea va a ser que la cámara no tenga tanto bueno esto no sé cómo carajo definirlo no importa más chances de ver unos mutantes trepar árboles mejoras de audio mejoras visuales de las piedras una animación mejor hecha para cuando los enemigos se prenden fuego arreglaron el agacharse que a veces no respondía mejor esto no lo conocía yo dice que cuando se es un arma más liviana asimismo se va a bajar el daño que hace yo ni sabía que se pueden mejorar las armas y hacer que lo voy a poner las dientes y que se yo pero no sé es que se podían hacer más liviano pesada a tu propio gusto eso aprenderá algún día en todo esto reconstruyeron en la cueva 8 en yo no sé en qué cueva estoy actualmente mayoritariamente también de trabajar en la cueva 6 el flash del rayo ahora lightning flash no sé si lightning se refiere a un rayo oa la luz del encendedor pero bueno ahora proyecta sombras mejoraron la disposición de los enemigos en la cueva 6 más mejoras de arte arreglos de iconos apretando escape o el incendio propio el closet no sé qué carajo excederse cuando apreté escape cuando está en la pantalla de guardado ahora lo saca se ve que antes no lo sacaba todas mejoras katana ni sabía que había una katana dios mío bueno se redujo el poder y la velocidad de la katana algún día la encontraré o la fabricaré el jugador ahora apunta a la dirección cuando se sienta porque antes miraba para otro lado ese corto se disminuyó a la mitad la chance de que llueva bueno hay varias mejoras bastante interesantes así que bueno de a poquito el juego van esperando todavía más y hoy tendría que bajar a la cueva de nuevo lo que quiero hacer agarrar un par de piedras el problema era la cueva que tengo limitada la cantidad de palos porque siempre tengo que ir con máximos 10 palos lo que dije yo que dios hay tanto problema con los fuegos de esta y que aparte se apagan y que si yo puedo hacer de éstas de éstas mierda en el adentro de la cueva para por lo menos tener algunas áreas siempre 100% iluminadas así que creo que es lo que voy a hacer tenga que tengo el conejo que no sirve para nada porque le tengo que poner otro a ver si ya se atrapé alguna y si no hay no se activó la trampa pero pero no había nada y bueno entonces tengo que buscar palos y mandarme a la cueva básicamente todo lo que voy a estar haciendo ahora cierto que ahora tengo que tener apretado para comer así que puede ir apretando la de tranquilo por acá sin temor a comer nada por accidente con 7 palos por lo menos ya tengo segura esto yo tengo 10 palos y piedras creo que también 65 piedras no sé cuántas son las que me traen en el inventario así que vamos a irnos para allá tengo bebidas me voy a tomar nada todavía no cuando me falte más el pero esto me voy a tomar un par es esto no estaba antes o si así que bueno vamos encarando para la cueva que si no me olvido esto se tendría tendría que usar bengala yo no uso nada tendría que esto se tendría a poder prender al pedo no pero por lo menos para tener algo iluminado bien vamos a bajar pero que no se suelte como la otra vez vamos a prender un poco acá si el encendedor es el que proyecta sombra ahora mira cómo cambió todo creo capaz que se ve igual y yo hace mucho que no juego pero bueno a ver si se arregló yo tengo la luz al lado de un cadáver vamos a ver si se arregló la luz a ver si siguen los problemas de iluminación sí exactamente siguen los problemas de iluminación la puta que lo parió y vamos a ver si encuentra una calavera por acá encontré un palo buenísimo más palos acá hay palos está bueno aprender esto también no la voy a aprender a mí me voy a no prendo pasar por ahí soy medio estúpido aprender esto también se ve como todo medio raro cuando no está prendida la linterna hay como una iluminación medio medio zarpadísima me encanta cómo se prende esto salí ya puedo sacar este banco del oro por acá bueno pusieron un banco exactamente donde yo tengo mí pensé que no se iba a prender esto tendría que poder agarrarlo un farol me vendría genial para esta parte acá lástima que soy medio pobre con la condición de internet no subo los vídeos a 1080 pero preocupado que se ve esto el juego en el interior de la cueva de buenísimo vamos a seguir bajando no encuentro a un poco más no puedo abrir el inventario acá y voy a tomar una de estas así curó la sed y la estamina al mismo tiempo por acá no iluminé nunca pero ahora hay otra bajada más hasta que mi tipo no tiene más frío acá adentro cuando antes siempre está este cabeza de pinche y la que no tiene más frío acá pero ahora yo necesitaba una cabeza así que me la voy a llevar un brazo bueno yo que quería ver la animación nueva de cómo se mueren no la pude dar la cabeza este fuego siempre anda bien o sea las únicas dos veces que lo probé funcionó no encuentro mucho sentido pero mejor no sé por qué no veo más calaveras una primera vez que metí esta coca encontré un montón aquí para esta linterna mejor eso se podía romper son últimas que me metí no venía mirando si encontraba cráneos pero ahora estoy buscando y tampoco encuentro mucho mucha plata otro foco anda bien este lugar anda bien el fuego por suerte pero no cambiate esto siempre lo mismo qué lástima que no encuentro una calavera sobre todo porque siempre acá es donde están donde hay un enemigo siempre que bajo que hay un tipo y si pudiera tener esto siempre iluminado bueno por lo menos puedo pelear con luz o capaz que no es para una más la verdad no sé y allá es donde están todos los pinchos donde siempre hay un tipo así que quiero probar que hay yo no sé que escuchan ustedes pero yo escuché un chirrido que me hizo cagar encima así que voy a poner una lugar voy a poner acá al costado cosa de no quemarme cada que paso francamente no sé qué carajo fue lo que escuché me hizo cagar todo la madre porque sé que hay unos bebés también medio mutante y un montón de bichito acá no quiero que me agarren desprevenido estamos avanzando a dos por ahora como unos terribles cagones por tanto me doy vuelta para atrás porque si son linternas escuché pasos y yo no fui vamos a hacerla puesta como el culo está pero hay falta una piedra falta que ahora me falten piedra que era lo que me sobraba en el otro lugar esto que mierda es esto son corazones corazones medio grandes bueno un par de órganos un juguete roto agregado a la mochila estamos en búsqueda del pequeño timmy voy a pisar una trampa en cualquier momento ni siquiera sé si hay trampa en este juego pero me encanta que no hay una piedra estoy en piedra alandia un poco más me extraño ya está aprovecho que vuelvo porque ya que quería buscar piedra de paso hago la estructura de mierda esta acá y si yo la pondría acá lámpara, lámpara, lámpara skulant bien vamos a ponerla acá ahí está buenísimo, buenísimo voy a buscar piedras, piedras, piedras piedras, piedras, piedras plata, más piedras cuántas tengo no tengo idea cuántas tengo ya que allá hay palo y acá hay piedra puedo ir y volver ya tengo todas las piedras que puedo está bueno porque no tengo que subir arriba a buscar más provisiones porque ya tengo un lugar con palo y otro lugar con piedra me voy a tomar un snack tendría que curar la vida tengo tengo un poquito pero bueno no quiero que me salte un bicho de golpe y que me mate con un pelotudo permiso, ¿no? voy a iluminar un poquito este tipo acá colgado la verdad que no son muy buenos decorando a los bichos puedo romper esta mesa porque me rompen las bolas si, se puede romper y yo no la rompo así que no importa otro cráneo buenísimo esta piedra me llama la atención porque oh, buenísimo otro cráneo esas hogas en ruido y me hacen pegar unos cagazos no, porque me de miedo sino porque no quiero que me salga un bicho de golpe me llama el diseño de esa piedra porque yo no puedo ir para allá pero alguien sí puede venir de ahí arriba no sé si está hecho para que yo venga desde ahí o para que venga un bicho medio medio raro vamos a poner otra calavera acá este es como un centro que quiero que esté bien iluminado buenísimo ¿cuánto me sale hacer esto? cuatro palos solamente palos y tela así que bueno ya que acá hay palos podría poner otra por acá ¿no? pero quiero asegurarme de que sí, olvídate de poner acá buenísimo buenísimo estamos mandando medio malo la cueva palo ahí ya hay una piedra escucho como un chirrido o sea como si allá hay un tipo como si alguien se estuviera triturando los dientes una cosa así medio un sonido medio feo y yo creo que hasta acá llegaría hoy porque ya hay un tipo y no tengo dale ilumina hijo y es más mira voy a adelantar a la posibilidad y le voy a poner pila antes de que ya estaba medio fiero ¿ese es el único que hay acá? ya sí, la pija y si no me veo hay dos allá arriba no sé como carajos se agarran de allá pero igual te parece un perro persiguiendo su propia cola ya cuando tengo una katana vuelvo pero bueno ya tenemos cubierto bastante del lugar esto de tener las calaveras me ayuda un montón me gustaría encontrar más tiene que haber un lugar donde haya muchas el tema es que creo que las calaveras no respawnean porque las únicas que encontré después no volví a encontrarla en el mismo lugar así que por lo menos mi base está llena de ya esas lámparas así que zafa y otra cosa tendría que tomar tendría que comer otras cosas más tengo el otro camino también pero que también está protegido por un par de tipos entonces tampoco tengo mucha motivación como para ir tengo plata a cagar me llego a salir de esta isla me puedo comprar lo que se me cante porque como ya habíamos visto por acá tenemos un tipo allá dos sigue siendo muy quilombo mandarse por ahí y por acá no sé que habrá siento medio estúpido yendo a averiguarlo pero había una calavera con con toda la pinta de decir no vengas por acá sos un idiota si te manda así que ya voy a ir cubriéndome y hasta ahora no me morí nunca la verdad que o creo que me morí pero después escapé de la cueva no sé si me morí la verdad no me acuerdo sé que qué mierda es eso una escultura ah estas son las esculturas de tenis no ya sabéis qué carajos son medio al pedo no pero quiero iluminar un poquito acá porque es un desastre este lugar parece un tipo no ah soga que hace soga acá no sé pero me la llevo bueno ya hay un poco de provisiones ahí está uno de los mutantes medio raros de cuatro patas que me vio y ahí viene la puta madre bueno bueno volvemos no se pueden quejar llegamos bastante lejos bajamos un montón en la cueva este bicho más rápido que yo la puta que lo parió soy un idiota porque seguí bajando ay no no puedo subir está bien se queda ahí quédate ahí y no me rompa la bola yo sigo yéndome esos bichos no tengo idea cómo se matan porque supongo intuyo que te deben hacer mierda de un golpe no sea no digo que te maten instantáneamente pero que te sacan bastante vida y eso no lo voy a entender porque ya me estoy yendo y no sé con qué pegarle o sea le puedo tirar flechazo con el arco pero no sé no sé y aparte de eso de que se muevan tan rápido la verdad que no me no me anima a enfrentarme entonces principalmente tengo como tres caminos en la cueva el que más me llamó la atención fue el primero que fui recién que estaba era un lugar bastante grande ese que tenía bastante posibilidad de moverme ahí adentro y había un solo enemigo ah no y había dos en el techo bueno pero igual seguía sin ser tan jodido como lo otro tengo que averiguar cómo me hago una un poco de armas esto creo que no puedo llevar más tengo que averiguar cómo me equipo bien yo vengo con la chita pedorra con la que empecé y no uso la otra porque sé que me sé que me es muy lento como pega y no me sirve para el combate ya la usé una vez y me cagaron matando así que es de noche así que no sé no me conviene seguir bajando la cueva si no estoy bien equipado hay un par de personas que por suerte se compadecen de mi pajerosidad para investigar sobre este juego y me informan de cosas que yo normalmente desconozco porque no siempre alcanzo a leer todas las actualizaciones y estoy 100% pendiente de lo que pasa en este juego entonces que me avisen de cosas como por ejemplo que se podía poner pausa con escape desde la 021 a mi la verdad me ayuda un montón así que agradecería que me informen cómo poder equiparme bien mira lo que es esto encima el fuego anda mal o no voy así que mierda parece un chihuahua cagón pero es que no quiero morir creo que se prendió fue un pájaro algo así bueno ahora vos dirás para qué carajo prendiste esto si si ahora vas a ir a dormir y se va a hacer de día y no sé porque me gusta tener las cosas hechas no se me ocurre otra definición así que vamos yendo para la casa espero que no haya nadie no buenísimo esta puerta que nunca se cierra bien de agua estoy bien de comida voy a comer uno y voy a poner otro buenísimo palo está bien piedra estoy bien demasiado bien y vamos a echar una siesta otra cosa que leí es que mejoraron lo que se llama bloom es una mejora visual pero se nota yo ahora lo estoy viendo así al juego y la verdad que si se nota que se ve mucho mejor la luz que pasa entre los árboles y demás no sé este y también agregaron esta opción que decían que por una cuestión de testeo y que se yo la dejemos apagada así que la voy a dejar apagada pero estaría bueno ya verla en funcionamiento para las próximas actualizaciones así que voy a guardar voy a hacer un corte de mantenimiento porque ya ni sé cuánto llevo grabando calculo que me quedan 10 minutos de video así que voy a tomar agua y ahora vengo si así que bueno vamos a seguir jugando vamos a ver que podemos hacer ahora yo sigo caliente a ver si mejoraron la visualización del agua a ver si puedo pescar a ver la puta madre acá no puedo plantar nada que cagada ah bien bueno tengo la cama un poco mal ubicada estaría bueno que se pudieran desarmar cosas porque esto por ejemplo no me sirve más ahora que tengo la lamparita está acá al lado aunque lo podría romper hachazo pero qué sé yo medio buenísimo qué le costaba hacer un ranchito un poco más grande es una basura esto cada cosa debe estar pensado para que haya solamente dos conejos y en el medio aparece el tercero que después te lo llevo y te lo comen pero bueno primera vez en mi vida que tengo los dos conejos en una jaula me olvidé de activar la jaula vamos a buscar esta mierda la verdad que bastante bien me está yendo me sorprendo a mí mismo tengo una buena base estoy el árbol este se me hace que antes no estaba es altísimo se pueden trepar los árboles una vez escuché algo como que sí pero no sé cómo seguramente no pero no importa podría ser nunca una vez la hice jugando online con un amigo y nunca más le di bola la casita en el árbol o podría ser una cabaña a ver cheta me gustó podría ser una cabaña como para joder no pero ahí más o menos acá ahí justo tengo el coso de pero una cabaña ahí está piola cayó otro conejo 89 tronco bueno algún día lo haré y no tengo caja ahora a eso otra de las mejor agregaron nuevas agregaron lluvia o sea antes se ve que había un problema y la textura de la lluvia casi que no se veía y ahora agregaron lluvia así que bueno le mejora bastante la ambientación al juego me está bajando los FPS es una por onda y a ver dónde puedo poner otro criadero de conejos calculo que acá está la casa del árbol también voy a hacer una casa del árbol para probar total estamos construyendo lo que se nos cruza por la cabeza ajá voy a poner esto acá ahí estos palitos tengo buenísimo tendría que hacer otro de estos colectores para tener más agua pero no tengo manera de buscar el coso de tortuga así que ya fue como se ve la lluvia aquí es copado lo que no está copado es como se me tilda al juego no pasa nada no pasa nada eso principalmente le digo porque cuando grabo yo tengo activada la sincronización vertical para no tener problemas de sincronización de audio y y te bajo un montón el rendimiento yo jugar así en la sincronización vertical lo juro me daría mucho mejor pero bueno no voy a andar bajando y subiendo los gráficos a 5 minutos cada vez que grabo no grabo porque porque no tengo ganas así de simple aparte algún día me lo voy a olvidar y voy a hacer cagada así que prefiero dejar todo como está voy a agarrar un par de palos más ya tengo los que necesito pero bien vamos a poner el conejo hasta quédate ahí no rompas las bolas esta puerta anda como el ojete así de simple y lo que voy a hacer ahora es cerrar esta puerta ¿te cerrás? gracias una puerta con Parkinson no sé dónde se vio una puerta con Parkinson pero bueno yo la tengo y a ver cómo estamos ya casi estamos de tiempo lo que siempre me falta es tamina qué tipo de mierda que tengo se construyó todo esto y se cansa cuando corre 5 metros ya debería ser indestructible mi tipo con todo lo que armó yo lo que quiero es agarrar esto vamos a ponerlo por acá parece que estuvieran cayendo truena y no son en el carro este agarrar el hacha y empezar a cortar un poquito no sé si voy a juntar los 89 los 91 tronco no dice 91 pero ay no para allá no te caigan jaja de puta para mí mi casa tiene un imán de tronco porque parece que se cae a propósito para este lado lo que decía estos troncos se cayeron creo que hay un par de troncos de alguna estructura que no terminé ah el otro el otro fogón ese que está allá estos creo que son 89 o por ahí bueno no importa el caso es que no sé si los voy a juntar todos en el próximo video pero está bueno ir armando la cabaña al pedo para tengo la cabaña ya tengo mi base pero estos son todos si pero bueno de a poco vamos juntando más cosas si 89 como para más o menos y teniendo la base también quiero construir la casa del árbol la casa del árbol es una chotada yo creo que la vez que la hice era una soguita subida y no podía hacer una mierda y adentraron a más chicos y no sé qué pero bueno tampoco quiero una mansión en un árbol acá hay uno de los troncos que estaba buscando y acá está el otro ¿no? ahí está y acá hay otro y estos bichos los tendría que hacer cagar cuando me empiece a escasear el hambre me pondré más violento y bueno vamos a bajar esto acá así nomás total cualquier persona normal completaría el fogonazo ese que tengo allá cosa de que me marque bien cuánto me falta pero y así de paso ya termino esto que no me falta nada creo que me faltan dos nomás pero yo soy un vago ok bueno como decía me voy volviendo a mi casa siempre que termino un episodio pues me empiezan a aparecer los bichos o sea es como que saben que ya estoy por cortar y vienen a decir bueno dale corta el video boludo de que forma te lo tenemos que hacer entender así que vamos a comer vamos a tomar ah buenísimo tomé y no se me gastó así que una vez más voy a guardar perfecto y acá terminamos este episodio de la versión 0.22 de su de su nautica de de forest fue medio corto pues ya de por si perdí un par de minutos leyendo las las mejoras pero bueno por lo menos bajamos bastante a la cueva empezamos a hacer una cabaña y estamos bueno mira voy a cortar rápido porque ya veo que en cualquier momento me entra uno de los bichos así que muchas gracias por ver y hasta el próximo video hasta luego